Bien, vamos rápidamente con otro de los temas de la mañana. Como les anticipamos en el transcurso de la semana, ingresó el proyecto al Consejo Deliberante por el que se va a aprobar un convenio entre el municipio y la provincia para que el Estado local pueda utilizar las imágenes captadas por las cámaras de seguridad que cuando se incorporen las que se prometieron van a ser más de 400 en toda la ciudad para labrar infracciones de tránsito. Es decir, con las imágenes producidas por las cámaras de vigilancia van a poder constatar infracciones y luego enviar la sanción, la multa a los contravectores. Bueno, hay que decir que esto recién empieza a discutirse en el Consejo que va a ser aprobado porque, digamos, el oficialismo tiene los votos para hacerlo pero que todavía la oposición no ha definido qué posicionamiento va a tomar frente a este proyecto. Algunos dicen que no están de acuerdo con lo que plantean, sobre todo porque también, más allá de la multa en sí, hay un nuevo uso de las imágenes que se van a grabar. Es decir, esas imágenes que actualmente solamente están en poder de la policía y de las centrales de monitoreo van a pasar a ser manejadas también por el municipio. Entonces, bueno, hay también dudas respecto a el uso de esas imágenes más allá de la cuestión de las multas. Hablamos con el presidente del bloque de Juntos por Río Cuarto, Gonzalo Parodi, quien se refirió al respecto. Los anuncios que hizo el gobernador cuando llegó a nuestra ciudad haciendo referencia a una compra importante de cámaras de videovigilancia se va a tratar aquí en el Consejo que 50 de ellas las va a pagar el municipio que va a ser descontado a través de la coparticipación y también ha ingresado en su artículo 6, que es el más polémico, la solicitud para que esas cámaras puedan ser utilizadas por parte del municipio para cobrar multas. Por eso ayer estábamos en una reunión con vecinos de la ciudad que reclamaban más seguridad porque ya no pueden vivir en la situación en la que están y le decíamos, bueno, todos los anuncios que realiza la provincia a veces vienen con algo escondido y que en definitiva parece que la prioridad pasa más por recaudar dinero, por perseguir a aquellos que cometen infracciones. Está bien, digo, aquel que comete una infracción tiene la obligación de corresponder con el cumplimiento de la misma, si es económica, así debe ser, pero que parece que la prioridad no es hacer una prevención de los delitos sino recaudar más y cobrar más multas. Teniendo en cuenta el tamaño que tiene la ciudad de Río Cuarto y la imposibilidad de tener un agente de tránsito en cada esquina, ¿no creen que es una alternativa como para, de alguna manera, ordenar el tránsito, la utilización de las cámaras? Mira, la tecnología, si no está en manos capacitadas, termina siendo el chatarra electrónica. Yo te lo vengo planteando desde que visitamos la central de monitoreo de CABA, que es la más avanzada en Latinoamérica, y cualquier persona para sentarse 40 minutos y descansar, porque es el timbo máximo que tienen de la capacidad de poder tener la mente y la preparación correspondiente para poder estar contando en una cámara, pasan por una diplomatura. En esa diplomatura van viendo el perfil para saber hasta qué tipo de delitos, si son robos, si son hurtos, si son agresiones físicas a las personas, agresiones sexuales. Ya tienen hasta los perfiles de quienes hacen el manejo de las cámaras de audiovigilancia. Acá están absolutamente precarizados, pasan más horas que las que deben pasar, son cooperativistas, son becarios, no se capacitan. Bueno, entonces, terminan siendo anuncios. Ha sido la lógica del gobierno provincial. El gobierno provincial hace mucha publicidad, anuncios muy rimbombantes y te tira cemento en cada esquina donde pueden. Bueno, en este caso compraron muchas cámaras y lo anunciaron con bombos y platillos. Al tener una situación de crisis, cuando uno deja de lado la salud, la educación, la contención social, empieza a aparecer la violencia y la inseguridad, que creo que no la pueden tapar con nada. La palabra del presidente del bloque de Juntos por Río Cuarto, Gonzalo Parodi, haciendo hincapié, entonces, en esta nueva función que van a cumplir las cámaras de vigilancia de la ciudad de Río Cuarto. Sí, hay que tener cuidado. Muy interesante la frase que dijo, que la tecnología, cuando no es bien utilizada, se transforma en chatarra electrónica. Bueno, también cuando se la utiliza de manera aviesa, pasa lo que pasó en Buenos Aires, es una mega causa que se está investigando el uso de las cámaras para hacer inteligencia por parte del gobierno de Rodríguez Larreta. No lo tratan porque la pauta que pone Rodríguez Larreta en los medios de Buenos Aires es obscena. Pero usaron las cámaras, ese despliegue que elogia Parodi, para hacer inteligencia sobre enemigos propios y extraños, digamos. Bueno. Hay que tener mucho cuidado con eso, ¿no? Claro, bueno, por eso mismo decíamos, más allá del uso de las imágenes para labrar actas, también está en discusión cómo se van a manejar esas grabaciones. ¿Quién las va a guardar? Además de la policía, además de la central de monitoreo, ¿no? Porque actualmente, digamos, el ingreso a la sala de monitoreo es absolutamente restringido. Y la justicia es la que puede pedir imágenes, grabaciones, para tratar de constatar un hecho. Ahora se le va a sumar a un actor más, que es la municipalidad de Río Cuarto. Ahora, es cierto que cuando hablamos de prevención y todo lo que pasa en el municipio, también la provincia lo entienden solo con cuestiones como cámaras y más cámaras, móviles, qué sé yo. Es más, ellos mismos te lo dicen que es más social, que hay una cosa más profunda. Pero las soluciones que proponen son siempre cámaras o móvil. Y coincido, yo me quedo con otra frase del concejal cuando habla de esto del cemento, te tiran cemento. Y sí, me parece que es la lógica que hacemos por Córdoba. Obra, 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 que es la más fácil de hacer, ¿no? Bueno, lo voy a mandar a usted para que celebre en nombre nuestro, Nicolás, que mejor condición está. Porque hoy es el Día Internacional de la Cerveza. Saludo a los amigos de Abriles, que son de los primeros en promover la cerveza artesanal en la ciudad de Río Cuarto. ¿A usted le gusta la cerveza, Nicolás? Me gusta, pero me gusta más el vino. ¿Qué manera? Vos pedís que te devuelvan una pelota, una vez, una vez devuélvanme una pelota. Me gusta, me gusta. Ah, listo. Pero, pero se lo más el vino. Bueno, está bien. ¿Sabe cómo le dicen a... Bueno, en Argentina, sí. En Argentina, Venezuela y el lugar es birra. Sí. Por bir, es una continuación de... O una castellanización. En Colombia le dicen pola. A la cerveza. En Ecuador, en Perú, en Guatemala y en México le dicen chela a la cerveza. En Venezuela le dicen fría. Y en Cuba le dicen cristal. Mientras que en Puerto Rico le dicen, como acá se está empezando a usar mucho el concepto, pinta. Traeme una pinta. Mirá. Que se aplica más a la cerveza artesanal, creo, la pinta. O sea, pero bueno, saludamos a todos los cerveceros, a los que la hacen y a los que la toman. Salvo al Chetán que le gusta el vino. El día del vino, estoy seguro que... Olvídate. ¿Eh? Me va a decir... Me va a decir, no, me gusta más el Fernet. Sí. ¿Cómo le pegan a uno por ser honesto, no? Qué barba. No, por no devolver nunca una pared de Nicolás. No, de ninguna forma. Simplemente digo, me gusta la cerveza, pero es para que la vino. Pero no, está bien. Pero me pinchó el evocallón. Y ya volvemos, Nicolás. No me pintó, no me pintó. No me pintó. No me pintó, bueno.